Muy bien, estamos con el doctor López Cabral, director del Congreso Panamericano de Medicina del Deporte. Para que nos comentes, por favor, cuándo y cómo va a ser este congreso. Este congreso se va a realizar del 27 al 30 de julio en la Expo Guadalajara. Ahí se trocarán temas relacionados con la medicina del deporte, la nutrición, psicología, la traumatología, la ortopedia aplicada a los deportes. Como temas importantes tenemos lo que es la salud, el ejercicio físico y el control del peso corporal. Sobre todo en aquellas personas que tienen una tendencia hacia la obesidad. Va a haber temas muy importantes de ponentes internacionales que trocarán estos temas. Además, pues todos los avances relacionados con el entrenamiento de alto rendimiento, así como el control antirofagio. Y sobre todo los avances relacionados con la nutrición en el deporte, tanto el que hace ejercicio en forma recreativa como el que hace ejercicio en alto rendimiento. ¿Cuáles son los... nos decías de una página web donde se está manejando? Sí, toda esta información está en nuestra página web, que es www.congresopanamericano.gdl.com. Ahí encontrarán toda la información, el programa preliminar, la forma de inscripción y todas las informaciones que se requieren para participar en este congreso. Estamos convocando a todos los médicos generales, a los médicos del deporte, nutriólogos, psicólogos, profesores de educación física, entrenadores, todos los que tienen algo que ver con la actividad física, el entrenamiento, la nutrición y la psicología del deportista. Muy bien. Además, ¿hay un correo web donde la gente pueda dirigirse? Sí, nuestro correo para cualquier información es jcabral.com.gdl.com. Gracias. Gracias.